¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y RM anuncia que será embajador de la agencia de MND para la recuperación de la identificación KIA. El 31 de mayo, BitHitMusic compartió que RM será nombrado oficialmente embajador de relaciones públicas de MAKRI el 1 de junio. MAKRI es una organización que recupera los restos de héroes de guerra que perdieron la vid en la guerra de Corea y los devuelve a sus familias. RM como embajador de relaciones públicas planea participar en actividades para promocionar los proyectos de MAKRI de varias formas tras el profesor Seo Kyung-yuk y el MC veterano Son Hai. RM será su tercer embajador de relaciones públicas. BTS, del cual RM es el líder, debutó en junio del 2013 y pronto celebrarán su décimo aniversario de Festa 2023. Los integrantes están cumpliendo con su servicio militar a su vez y BTS tiene objetivos de renaudar sus actividades como grupo completo en 2025. Y Jisoo se enfermó y estará ausente en los próximos conciertos de BLACKPINK. Waiji lanzó un comunicado detallado que Jisoo de BLACKPINK dio positivo al corona, por ello la idol no podía estar en los conciertos del grupo que se llevarían a cabo el próximo fin de semana en Osaka, Japón. El sábado y el domingo BLACKPINK solo se presentará OT3 en sus shows. Sabemos que las Blink de Japón entenderán la situación para que pueda recuperarse. A través de Twitter, Blink está demostrando su apoyo por Jisoo y los seguidores del grupo pusieron en tendencia la frase Get Well Soon, Jisoo, que se traduce como Recupérate Pronto, Jisoo. Todas las integrantes siempre reciben el apoyo de sus fans en sus mejores y peores momentos. Esperamos se recupere pronto. Y Suga de BTS y Helsi colaborarán en la banda sonora para Diablo 4. Se ha anunciado que Suga y Helsi colaborarán en la canción de Lilith, que funciona como banda sonora para el nuevo videojuego de Diablo 4. Para esta canción se lanzará un teaser increíble y podremos escucharla el próximo 5 de junio del 2023. Así que estamos solo a algunos días más de poder escuchar este nuevo track. Sabemos que será genial esta nueva canción de Helsi Suga y no podemos esperar para escucharla completa. ARMY dará todo su apoyo al rapero de BTS en su banda sonora. Helsi ya había hecho Lilith por sí misma para Diablo y esta versión se estrenó hace algunos meses. La colaboración con Suga podrá decir que es una nueva versión de la misma donde se agrega un verso del idol de BTS. Así que en unos días más tendremos la segunda versión de Lilith para Diablo 4, un videojuego RPG muy esperado por los fans y gamers. Y Chen Wu recordó a Moonbin con fotos de sus mejores memorias. A través de su cuento oficial de Instagram, Chen Wu compartió fotos y videos de Moonbin para recordarlo. En sus Instagram Stories encontramos algunas Polaroids de Vinny y también una foto que se tomaron juntos él y Aung Wu. Esto puso muy feliz a las fans de Astro. Aung Wu recordará siempre a Vinny con mucho amor y nos alegra que haya podido compartir este pedacito de sus memorias con su compañero de Astro. Además de las fotos y videos de Moonbin de Chen Wu, compartió que también lanzó un nuevo cover de la canción Talker de 10 centímetros en honor a Moonbin. Por esto era una de las canciones favoritas de Vinny que también amaba cantar. Incluso esa Polaroid de Moonbin cantando era para que estaba en el karaoke con el mismo track. Es una canción llena de sentimientos y siempre traerá a Aung Wu un buen recuerdo de Moonbin cuando pasó sus mejores momentos con él. Y BTS en junio de 2023, agenda completa de actividades. Este es un calendario completo de la fecha o las fechas de actividades. 3 de junio, Suga brindará un concierto en Kanawa, Japón como parte de su gira mundial Agos D-Tour o D-Day Tour iniciando una de las tres fechas que tiene programadas para el Pia Arena MM. Todo indica que tras lanzar su carrera como solista y cumplir con su agenda, ingresará al servicio militar. 3 de junio, la segunda fecha programada para Japón fue la seleccionada para ser proyectada en vivo a cientos de cines a nivel mundial y así de alguna manera hacer a ARMY parte de su show en Asia como pasó con PTD On Stage. Del 4 al 25 de junio, Suga continuará con su gira mundial empezando con la última fecha en Japón para luego brindar tres conciertos en Bangkok del 9 al 10 y 11 de junio. Finalmente el 16 y 18 se presentará con dos shows en Singapur y cerrará su tour en Seúl con dos fechas programadas para el 24 y 25 de junio. Recordemos que el 13 de junio del 2023 se celebra el décimo aniversario de BTS desde sus inicios en el 2013 cuando debutaron presentando No More Dream el BTS Festa 2023 es oficial sin embargo se espera que ni Jin ni J-Hope se presenten debido a que ambos se encuentran realizando su servicio. Del 12 al 25 de junio el Festa 2023 ya fue anunciado por BitHit a través de un video en el cual no revelaron mucha información al respecto pero todo apunta a que reunirá a los miembros de BTS en esta fecha especial. El festival BTS Presents Everywhere se realiza el 17 de junio en Seúl, Corea del Sur y tendrá como locación principal J-Udo, Hang-An Park por el momento es el único confirmado sin embargo se sabe que el Festa es una celebración de dos semanas que Bangtan dedica a ARMY por constante cariño y dedicación al grupo hasta el momento no se han informado de las actividades en línea pero según la prensa coreana se desplegará una gran organización presencial en Corea del Sur así lugares como Sun Sebit, Namsan Seul Tower, City Hall, DDP y World Cup Bridge serán coloreados de púrpura el color oficial de BTS y ARMY y realizarán distintas actividades eventos y mucho más. 17 de junio El 17 y 18 de junio se emitirán los documentales de Suga y J-Hope en varios cines a nivel mundial. Los materiales titulados J-Hope in the Box y Suga Raw to D-Day ya están habilitados en el streaming de Disney Plus pero recién llegan a cines para esta fecha. Ambos documentales narran más de la vida personal de los idols y su trayectoria musical. Los retos que afrontaron con el lanzamiento de sus nuevos discos como solistas y más revelaciones de corte íntimo. El aniversario de ARMY se celebra cada 9 de julio pues en esa fecha en el 2013 la banda confirmó el nombre oficial de su club de fans y el mensaje que comparte Taehyun tras el supuesto video filtrado con Jennie. Luego de que el video de Bee y Jennie se hiciera viral ambos cantantes compartieron mensajes en sus redes sociales después de las noticias de una supuesta relación. En el caso de Bee este compartió la invitación al festival de cine de Cannes por parte de la marca Celine pues como su embajador tuvo que asistir al evento para promocionar la marca de dicho festival y da casualidad que Jennie de Blackpink también asistió al mismo evento gracias al estreno de The Idol serie en la que debutó como actriz. Este fue el mensaje que compartió Bee tras el supuesto video y rumor de que tiene una relación con Jennie. No obstante aunque dicho mensaje no refleja nada muchos de sus seguidores especulaban que ambos se reencontrarían en el festival de Cannes lo que causó que los fanáticos estuvieran alerta ante cualquier movimiento de estos idols surcoreanos. Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!